Hola, hola Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces a mis queridos y adorados solteros empedernidos. Vamos a ver qué nos tienen que decir los guías, nuestros guías, nuestro ser interno, estas cartas que nos quieren mandar a decir. Recuerda que estas energías van y vienen y cambian como la forma de las nubes. Vamos a ver primero a través de un mensaje de alguno de los oráculos que nos quieren decir, en qué nos tenemos que basar y vamos a ver aquí qué nos pueden hablar. Empecemos aquí a ver qué nos quieren decir las cartas. Saco una, vamos a ver, saco otra y vamos a ver, y otra más. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, la, la! Te sorprende quien viene a buscarte y para qué te mereces un amor real y es un amor nuevo lo que viene para ti. Definitivamente quizás esto que te viene a buscar, que te sorprende quien viene a buscarte, quizás sea una persona que a lo mejor ha estado en tu vida, pero no en tu vida amorosa. Como decir, ha estado, pero no ha estado. Quizás una persona que siempre ha estado revoloteándote alrededor, como decir, siendo, buscando siempre una manera de pedir pistas, como dice, ¿no? Ese dron que ha estado dando vueltas y que no termina de aterrizar probablemente, y ahora entonces te va a sorprender quien viene a buscarte y para qué. Te mereces amor real y amor bueno. Antes de eso, voy a sacar aquí unas, unas, unas letricas y vamos a ver qué letras pueden estar aquí presentes para que te vayas haciendo una idea, ¿no? ¿Quién puede hacer? Está aquí la H, la L, la Y, la S, la L, la D y la B. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Pues, hay siete letras. A ver cuál de ellas te puede estar resonando, ¿no? F, bueno, es F, ¿no? H, L, H, I, Y, S, F, D, B. Así que, fíjate a ver, y todas fueron, como decir, puros, puras consonantes, ninguna vocal. Entonces, fíjate a ver quién puede estar aquí presente en toda esta cantidad de letritas. Esa fue la que salió. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Sagitario, en base a esto, ¿qué nos pueden estar hablando aquí? Las cartas, ¿te sorprende o te sorprenderá quién viene a buscarte? Mira esto, se me salieron estas tres cartas. ¡Wow! Esto está muy bonito, ¿vale? Mira, dos arcanos mayores, maravillosamente bien. Y aquí está el nueve de oros. Te están diciendo, ya te está diciendo el tarot, te están diciendo tus guías, porque a ellos fue lo que nosotros invocamos para pedirles una respuesta. Es que para ti vendrá ahora lo que realmente tú has sembrado. Ese amor que necesitas que venga a tu vida, eso que tú has deseado todo este tiempo, estará llegando a tu vida. Vas a recibir lo que realmente te mereces, lo que realmente necesitas, lo que realmente Dios te tiene deparado. Vengo y llego aquí, fíjate tú esta carta. Esta carta es bien importante. Y esta carta está diciendo lo siguiente. Está saliendo el mundo, te está saliendo el mundo. Viene para ti, como decir, un éxito brillante. Es el tiempo de la alegría. Es el tiempo del alineamiento espiritual. Es el tiempo de la libertad para hacer lo que tú quieras. Y para dejar a un lado lo que es el miedo. El miedo sobre ti mismo, digamos, ¿no? Un propio miedo, un miedo infundado que pudiste haber tenido. El mundo también dice que cuando a alguien le sale esta carta del mundo es porque ya ha pasado por tantas cosas en su vida o en cierto momento de su vida que ahora merece todo lo que tenga que merecer. El mundo es la última carta de los arcanos mayores. Es el número 21. Y es como decir, ahora sí, estoy en la cima. Ahora sí me merezco lo que tanto he deseado porque lo trabajé, porque empecé desde el cero, que es el loco, y he pasado por tantos, por la muerte, por el ahorcado, por, ¿qué te digo yo?, por cambio de ciclo. Pasaste por el carro, pasaste por los enamorados, pasaste por cualquier cantidad de cosas, bien sea la rueda de la fortuna, por tantas y tantas cosas, y ahora estás llegando, como quien dice, a lo que tenías que llegar. Así que para ti, mi querido Sagitario, yo te felicito encarecidamente. No necesariamente es para gente joven esto. Al contrario, aquí hay gente joven, y yo estoy notando que aquí está, ¿cómo te digo?, aquí estaríamos hablando como desde los 29, 28 años en adelante. Y todavía, déjame decirte, gente de 52, 53 años también está aquí presente. Déjame decirte. Lo siento de esa manera, ¿ok? No me preguntes por qué, pero así lo estoy sintiendo. Y sí que hay una gran, una gran vida mágica en tu vida. Hay algo, una vivencia mágica en tu vida. Lo que tú necesitas manifestar, será manifestado. Y si tú lo crees, así será, se podrá hacer. Oye bien, mira, qué maravilla. Yo te digo una cosa, pero esto lo que merece es que brindemos con un cafecito. Mira mi cafecito negro. Es guayoyito, es clarito. Guayoyo significa clarito, que no es muy oscuro. Yo no bebo café oscuro. No me gusta. Yo lo bebo bien clarito. Y con dos cucharaditas de jarabe de erable. Ese es un árbol que hay aquí en Canadá y que saca este jarabe. Entonces eso es. Es dulcito, es como una miel. Así que ahí tomo ese cafecito. Vamos a brindar y déjame tomar el sorbito. Qué rico está este café, Dios mío. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí. Me encanta. Estoy contenta con esta lectura. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí. Tauro, Aries y Pisces. Vamos a darle a otro. Otro más. Cáncer, Sagitario también y Leo. ¡Wow! Vamos pues. Entonces mira mi querido Sagitario. No te la pierdas y no pierdas la fe. Te sorprende quién viene a buscarte. Mereces un amor real y es un amor nuevo, por cierto. Nada de pasado. Nada de eso. Ok. Entonces ahora sí vamos a ver qué nos quieren decir aquí las cartas, sobre todo para aquellas personas que están esperando un pasado. Ok. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa personita especial que tienes en tu mente. Pidámosle a nuestros guías que nos diga qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona en las próximas, en el próximo futuro a corto o mediano plazo. Y también qué piensas hacer tú, porque es importante saber realmente qué es lo que tú piensas hacer. Realmente si a ver, vamos, eres tú el más importante aquí en esta historia. Vamos a ver esto con el siguiente planteamiento. Oye bien, ¿cómo se siente con esta larga indiferencia y esta ausencia de mi parte? Quiero saber esta persona cómo se siente ahora con esa ausencia que le he dado y con esa larga indiferencia. Es que piensa volver de todas maneras. Quiere decir, pues, lo que estoy, por lo que estoy entendiendo, quiere decir, mi querido Sagitario, que tú no le estás haciendo un contacto cero a esta persona. Tú lo que le estás dando es que le cerraste quizás un poco el habla, no le hablaste más, no le buscaste, no le contestas llamadas quizás, no le llamas, no le buscas, no mensajeas nada, sino que te has hecho como que ya no estás. O sea, como que saliste, saliste de circulación, ¿cierto? Y tú quieres ver qué es lo que piensa esta persona entonces con respecto a esa indiferencia. Pues, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ello, entonces. Vamos a ver qué pasa aquí. Quiero sacar, antes que nada, unas carticas de aquí y a ver qué otra cosa nos quieren hablar. Fíjate, tú eres una persona que ya está poco a poco, todavía, oye, todavía esta persona está, como decir, no se está con, todavía no está equilibrada, ¿sabes? Todavía no está. Quizás esta persona ya se está dando cuenta, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Que, mira, no, tengo tiempo que no sé de ella, ¿qué es lo que está pasando? Si se está, digamos, clarificando, pero de decir que se ha estabilizado, todavía no la veo. Veo así que todavía le falta. Quizás como que está ahorita, digamos, mira, mira lo que te dicen por aquí, ¿ok? Está así, quizás como, como te explico, yo la siento como que está como desconcertada, pero no piensa hacer nada por el momento, ¿no? Está desconcertada, sencillamente. Tan pronto como le sueltes, volverá a buscarte. Oye bien esto. Así que te lo digo, mira esto, aquí hay estas dos cartas importantes que te están saliendo. Dos, dos, dos oráculos que tengo yo por aquí. Estoy mejor sin ti, le estás diciendo tú a esa persona. Tú te sientes mejor quizás sin esa persona, quizás, porque le has dado una larga indiferencia y una ausencia de tu parte. Pero tú quieres saber, quizás por curiosidad, ¿qué piensa hacer esta persona? Es que piensa o no piensa volver. Yo no sé si en el fondo, quizás a lo mejor, tú deseas también que vuelva, ¿no? Pero tan pronto como tú le termines de soltar, esa persona puede volver a buscarte. Volará a buscarte. Mira, Libra, Acuario y también Virgo. Virgo, Scorpio y también Aries. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que está pasando acá. Veo aquí entonces mi querido y adorado Sagitario, que esta persona en verdad está como empezando a darse cuenta de algunas cosas. Qué raro que no me llama o se ha perdido definitivamente. Se pregunta, ¿será que ya definitivamente esto se acabó? No, esta persona no he vuelto a saber nada de ella. Yo pensé que por lo menos me podía, aunque sea, mandar un mensaje. No sé qué pasa. Nos separamos, pero yo juraba que esta persona podía estar dándome, quizás, aunque sea, preguntarme cómo me va. Es que ni eso. No sé qué pasa, no la veo en las redes, no la veo en ningún lado o no lo veo en ninguna parte. ¿Qué será? ¿Será que se mudó? ¿Será que ya no está por aquí, por estos lados? ¿Será que está con alguien? Empieza a hacerse algunas preguntas. Sin embargo, no la veo todavía, como decir, ya esta persona está tomando una decisión para una vuelta. Todavía le falta saber qué es lo que siente o qué es lo que quiere o qué desea al final de cuentas en todo esto. Poco a poco se va a ir clarificando, sí, señor. Mira, esta persona puede ser que tenga ahorita a alguien, quizás. Probablemente esta persona puede ser que tenga a alguien. Y por eso es que esta persona, en verdad, no tiene la intención, por lo menos por ahora, de una búsqueda. Así que te lo digo. La veo como que está risueña, contenta. Veo que no tiene mayores problemas. Muy probablemente siquiera como tiene la curiosidad de saber qué es lo que pasa. Pero no la estoy viendo actuar. Y entonces aquí te está diciendo este oráculo. Es estoy mejor sin ti. Como que si tú le dijeras a esta persona quizás lo mejor es estar sin ti. Creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Pero apenas tú sueltes, esta persona probablemente quiera ya entrar. Porque aquí la estoy viendo. Soltando tú y ya esta persona queriendo volver. Esta es una persona que estuvo contigo y ahora quizás tiene a alguien. Probablemente. No es seguro. Pero pareciera ser que esta persona como que tiene a alguien. Pero mira, ya lo está analizando. Vaya, vaya. Le ha costado. Ha pasado tiempo. No ha sido tan fácil. No ha reaccionado tan rápido esta persona. Con esta larga indiferencia y ausencia de tu parte. Pero ahora mira la cédula de identidad, su identificación. Está empezando a sentir que qué es lo que pasa aquí. Que por qué no le has vuelto a buscar. Que por qué no le llamas. Que de verdad será que le has olvidado. Toda esa cantidad de preguntas se hace. Hay, puede haber alguien consigo también. Puede haber alguien. Pero eso no está impidiendo nada. Ni que le busques, ni que te busques, ni nada. Es alguien así como que está ahí. Como que no es alguien definitivo, ¿no? Te lo tengo que decir también. Y tú estás, sí, por tomar una gran decisión. Y esa decisión es que quizás tú le terminas de soltar. O sea que ya definitivamente lo dejas así y se acabó. Sin preguntar qué pasará, si vendrá, si volverá o no. Qué tal. Ya como que se te ve que cada día más. Oye, oye esto. Mira lo que me dicen. Mientras tú más sueltes y mientras más les des larga a esta ausencia y a este silencio. Esta persona más va a empezar a sentir que algo está pasando. Le ha costado. No ha sido fácil. No ha sido tan rápido que esta persona haya reaccionado. Pero es que esa persona creía que por un tiempito, a lo mejor después tú le ibas a buscar. Pasaba una semana y nada que le buscas. Pasan dos semanas, nada que le buscas. Pasa un mes, dos meses, no le buscas. Ahora se está preocupando. ¿Qué pasa aquí con este veredicto? Que esta persona va a querer, tiene la intención de replantear de nuevo la relación. Aunque te digan por aquí estoy mejor sin ti, es cierto, tú te has sentido bien, tú te has sentido mejor, tú te has sentido que quizás te ha quitado un peso de encima, tú te has sentido que quizás tú sí puedes, tú sí puedes dejar esta relación. Sí se ve que estás sintiéndote mejor sin esa persona, pero tan pronto como termines de soltar definitivamente, esta persona volará a buscarte. Ahí sí que te lo dejo, mi querido y adorado Sagitario. Vamos a ver qué nos dicen las cartas aquí, qué otra cosa nos hablan, qué nos quieren decir los guías para ti, mi querido. Mira, te pide que regreses ahora, eso lo va a hacer más adelante, eso no lo va a hacer todavía, esa persona está tomando decisiones para una vuelta, esta persona está sintiendo que si no te tiene te va a perder, esa persona siente que si no te tiene, entiendes, mira cómo te va a tener, si no te tiene consigo te va a perder definitivamente, entonces está tomando la decisión y la decisión es de un regreso. Y esa decisión es el veredicto final, es que esta persona tiene ya la intención de o va a tener la intención de replantear la relación y te va a pedir que te regreses, que vuelvas otra vez, que vengas otra vez, pero ya después de un rato que tú has estado en ausencia e indiferencia para que tú veas lo que son las cosas. Tan pronto como le sueltas, tan pronto esta persona volará a buscarte, una cosa es que te le de indiferencia y ausencia y otra cosa muy diferente es que tú decidas definitivamente hacer tu vida y empezar con algo diferente o empezar con tus prioridades. En lo que esta persona vea que no hay nada de eso, que de ti no hay ni rastro, ahí es donde esa persona va a empezar a buscarte, así que te lo digo. Si te interesa esto, pues así será y si no, sigue adelante hacia el futuro con tu vida. Nos estamos viendo en un próximo video, no sin antes pedirte mi querido Sagi, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues, bye bye.